Y fieles a nuestro compromiso, hoy también te seguimos dando detalles de lo que va a ser ExpoCon en la ciudad de Santa Fe. La exposición de la construcción que dentro de muy poquitos días va a abrir sus puertas en la estación Belgrano, va a ser el fin de semana largo del 24 de marzo y allí, a pleno, toda la industria urbana, el mundo de la construcción dará el presente. 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción que comienza con este sumario. La primera presentación viene de la mano de CBA, la empresa constructora cuyo eslogan es Llave en Mano. Y hablando de Llave en Mano nos vamos a ver como dato mata relato una obra proyectada y construida aquí en la ciudad de Santa Fe. Y el eslogan Llave en Mano nunca mejor aplicado en la arquitectura comercial donde el tiempo es exigüe. Y para eso entrevistamos a todos los actores que intervinieron en este corto e intenso proceso. Primero, por supuesto, a quien generó la demanda, al titular de este bar emblemático en una esquina Santa Fecina. Y después inmediatamente entrevistamos al arquitecto Masibilano García, porque tuvo que responder a esa demanda y a las imposiciones de una franquicia internacional. Y por supuesto terminamos cerrando todo el ciclo con Llave en Mano, construciendo valor en acero. Y para eso, de la firma CBA, Alejandro Amut nos explica cómo es el sistema. Y rápidamente nos fuimos con Nancy al noroeste de la ciudad de Santa Fe, al Parque Industrial Los Polígonos. Y allí fuimos a ver, a visitar la planta industrial de vidrios y abertura, que también como CBA va a estar en Expocom. Jorge dialogó con uno de sus titulares, con José Luis Echarren, primero de la trayectoria 12 años y el momento presente que esta industria en expansión tiene. Y después Nancy dialogó con la arquitecta Mariana Echarren, la hija de José Luis, una de las hijas, porque las dos están trabajando allí, de las nuevas tecnologías, de todo lo que se viene y lo que van a presentar en Expocom. En este programa, Los Conectados, nos ponemos a tono con la sustentabilidad, los vehículos y los viajes. Ya tenemos fecha de lanzamiento de una combi ideal para tu próximo viaje. Hasta aquí llegó el sumario, ahora no te podés perder el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!